Estoy enamorado de ti Cuando tú me haces así Won't you unwind it all over me Estoy enamorado de ti Cuando tú me haces así Hasta el amanecer Baby, you and I, we're gonna lose our heads And you can take the lead Déjame cumplir todas tus fantasies Yo sé que tal vez conmigo te vas No digas que no Oh, 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 oh Estamos piel a piel Si me pides más Mami, te lo veo Oh, 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 oh Y déjame probar tu manera tan sensual Estoy enamorado de ti Cuando tú me haces así Olvídate del paso Dale, baby, síbete otro paso Quitándome la vista hace rato Un hombre condenado No sé, baby, tú no estás a mi lado En la oscuridad eres mi rayo Y dile a él Que te conquisté Que eres mi mujer Y no lo quieres ver ¿Quieres ver? Yo sé que tal vez conmigo Te vas No digas que no Oh, 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 oh Estamos piel a piel Si me pides más Mami te lo doy Oh, 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 oh Déjate llevar Que me tienes mal Estoy enamorado de ti Y déjame probar Tu manera tan sexual Estoy enamorado de ti Cuando tú me haces así Déjate llevar Que me tienes mal Estoy enamorado de ti Y déjame probar Tu manera tan sexual Estoy enamorado de ti Cuando tú me haces así Hey, yo, ma You know who it is Csco Con Detroit And the Swaggin Axe Sale, dale, play Nos fuimos Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado